Te demostraré mi poder como un obsegio antes de tu muerte. ¿Quién ganará? ¡La batalla comienza! Ack, ack, ack meme. Ah, ack! Ack, 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 ack! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Es el fin de una familia de guerreros! ¡No nos prologen! ¡Aaaaaah! ¡Es un animal estúpido! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras tenga esto, no habrá nada... ¡Yo me encargaré! ¿Qué? ¡No me decís un beso! ¿Crees que podrás ganarme? ¡No me toques! ¡Mueve! ¡No me decís un beso! ¡Nos de Jinn somos una familia de guerreros! ¡No nos promover! Ahora te demostraré el verdadero poder de un... Ahora sí acabaré contigo ¡Flamantista! ¡Acabaré con ese sujeto! Esos juegos artificiales son desagradables ¡Explota y mézclate! ¡Arrodíllate! Yo me encargaré ¿Qué te ocurre? ¿Eso fue todo? ¡Arrodíllate! 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 ¡Explota y mézclate! ¡Arrodíllate! ¡Arrodíllate! ¡Ya verás lo que te ocurre! ¡Ese escapada! ¡Arrodíllate! ¡Toma! ¡Acabaré con ese sujeto! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡Nunca serán capaces de derrotar a un guerrero tan poderoso como... ¡Nunca serán capaces de derrotar a un guerrero tan poderoso como...